Grafeno y nanopartículas metálicas orientadas. Estos son los componentes del catalizador desarrollado por investigadores del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un nuevo material que permitiría incrementar la eficiencia en la producción de fármacos y productos fitosanitarios. Hay reacciones donde el compuesto se obtiene por acoplamiento, por unión de dos componentes. Y este catalizador, es un catalizador metálico sobre grafeno, multiplica la eficiencia del producto por un millón de veces. El proceso de obtención del material constituye también una novedad, ya que el film de grafeno con nanopartículas metálicas se ha conseguido en una sola etapa, tras la purificación de la materia prima, algas y piel de gambas. Se parte de un precursor de grafeno, el grafeno no está formado y en el proceso se va a formar grafeno y además de un precursor de nanopartículas metálicas que tampoco está formado. En una sola etapa se forman ambos. El precursor es un material que viene de la biomasa, que es abundante, es un residuo de la industria pesquera y junto con el precursor metálico formamos nanopartículas orientadas que exponen una cara preferentemente. En el diseño del nuevo material, además de los investigadores del ITQ, han participado científicos de la Universidad de Bucarest. Este trabajo en concreto lo hemos hecho en colaboración con un instituto en Bucarest, que es el que ha validado los resultados que hemos obtenido y el que ha hecho unas medidas de la actividad catalítica. Los resultados del trabajo llevado a cabo por los investigadores han sido publicados en la revista Nature Communications. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!